En estas navidades quiero bailar, en estas navidades quiero gozar Y en estas navidades queremos darle primero que todo un agradecimiento a Dios, a nuestras familias Y a todos esos seguidores y amigos que nos apoyan en todo el mundo Y desearle a todos una feliz Navidad y un próspero año nuevo con nosotros Yo me llamo Los Hermanos Rosario ¡Bomba! ¡Bomba!